¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo capítulo. Como ya vieron recién, lo que vamos a hacer es un cañón Vortex. Los materiales que usaremos son una fuente de humo, que en mi caso van a ser inciensos, un tubo de PVC grande, con una tapa para exactamente ese mismo tamaño, un globo o algún material elástico, y unos amarracables. Lo primero que haremos es cortar el globo dejando un poco más de la mitad. Luego, con un amarracables gigante o varios, como en mi caso, deben poner el globo en uno de los extremos y sellarlo. Para el otro extremo, deben hacer una perforación en la tapa, para que pueda salir el humo, tratando de que esta quede lo más lisa posible, para no crear turbulencias en el Vortex. En cuanto al tamaño del tubo, puede ser del que ustedes quieran, pero recuerden que mientras más grande sea, más humo puede contener. En mi caso lo dejé de unos 80 centímetros, y había hecho una parte más para que se viera genial en mi trípode, pero no resistía muy bien que digamos. Como sea, cargamos las municiones y está listo para disparar. Solo agregaremos un poco de luces y... 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 Es un proyecto fácil y entretenido. Aunque me quedé con las ganas de hacer algo más similar a las metralletas de esas antiguas. Algo así. Yo creo que no me aburriría nunca. Así que lo más posible es que el próximo año haga una versión 2.0 con sonido, láser y cosas por el estilo. Espero que les haya gustado el video. Recuerden compartirlo y suscribirse si es que aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo video. Chau. Pulga. 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 Gracias por ver el video.